No, las situaciones son muy diferentes. Papi, tú no entiendes. Es que tú no entiendes cómo es que vivimos nosotros ahora, claro. Yo hice el esfuerzo, le di una buena vida. Nunca le faltó un uniforme, nunca le faltó un carro para que lo lleve al colegio. Nunca fue a una escuela primaria, nunca caminó seis kilómetros para ir a una escuela. Es muy fácil decir, papi, tú no entiendes. Claro que no entiendo. Tú no tienes esa necesidad que tuve yo. Tú no tienes la urgencia de llegar hasta donde yo llegué. Pero espero que mi hijo lo reconozca a tiempo y que se faje y que se fajen todos los muchachos que están ahí. Todos esos muchachitos jóvenes que están cogiendo esos bonos. Yo espero que reconozcan cuál es su prioridad. Y qué es lo que tienen que hacer con su mamá, con su papá, con sus estudios, con la superación, con superarse. No con los carros, ni con las mujeres lindas que van a aparecer, no. Ni con la bebida, ni con la juca, ni con nada. Sino que entiendan qué es lo que verdaderamente vale. Y que el dinero que ellos cogieron de bono no es nada comparado a lo que ellos pueden ganar en las grandes ligas. Y que no sigan llevándose a esos locos que andan por ahí dándole préstamo a los locos. O así, mira, y después no entienden. Porque una cosa que nosotros no tenemos, mucho, es la educación y la preparación. Nuestros padres, lamentablemente, la mayoría, a menos que sean nueva generación, gente que pudo estudiar. Pero la educación es algo fundamental que nos falta muchísimo en el béisbol. Nosotros, lamentablemente, necesitamos más educación, más orientación. Más gente como yo, que ya pasó, para que en realidad se entregue a enseñarles a un muchacho, o a decirles, o a orientarlos. Yo he tratado, pero yo soy uno. El sistema entero, el sistema entero tiene que unirse a lo que son las intenciones del Ministerio de Educación, de nuestro gobierno, de nuestro país, y cambiar, y tratar de superarnos. Dejemos de ser país tercermundista. Yo sé que se toman mucho dinero, mucho sacrificio, pero vamos a trabajar juntos. Porque, lamentablemente, esos casos que se están viendo, muchachitos cometiendo errores, es muy lamentable, y es por falta de orientación, por falta de educación, por falta de reconocimiento, de qué es lo que se le está ofreciendo allá afuera. Así es. Y a mí me ha preocupado mucho, como yo sé que le ha preocupado a mucha gente del país, esa parte. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestro país? Yo, gracias a Dios, estoy tratando de integrarme a las áreas donde se pueden educar, a esos muchachos donde se pueden mejorar, de tener un impacto, junto a muchos colegas más que tengo en el grupo, en mi fundación, como están haciendo ustedes un gran trabajo en su fundación, a tratar de superar nuestro país y nuestros atletas y nuestras personas en la comunidad. Pero se lleva mucho trabajo, y hay que ser honestos. Los fondos, los recursos y las cosas se dificultan mucho. Vamos a tratar de trabajar y ayudar a nuestro país, ayudar a nuestros gobiernos, a que nos ayuden a superar todo eso y a salir de esta saga. Porque también cargamos con Haití. Y mucha gente no se imagina eso, pero Haití tiene más gente que nosotros mismos. Y nosotros somos responsables de Haití, y nos lo han dejado nosotros solos. Yo espero que todo el mundo se una y que podamos, de una, sacar muchos Pedro Martínez, muchos Moisés Aló, muchos Fernando Tati Jr., muchos Manny Machado, Alberto Pujol, Vladimir Guerrero, Adrián Beltré, que todos también unamos nuestro granito de arena para orientar a la nueva generación que viene del pelotero. Porque lamentablemente esos errores que cometíamos antes, el uso de cosas, de esteroides y cosas ilegales, eso hay que pararlo ya, hay que seguir adelante y seguir superándonos. Eso es una realidad, porque eso es algo que independientemente de todo afecta a nuestra República Dominicana. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque también nosotros somos muy rápidos en botar las raíces. A veces no hemos crecido bien y ya estamos botando las raíces. ¿Qué le pasa a un árbol sin raíces? Se cae. Desde que pasa una brisita se va. Se cae. Lo mismo pasa con una casa que tú le hagas sin zapata. Una casa sin zapata es un hijo sin orientación. Y así es. Y cuando uno no orienta a sus hijos de la manera apropiada, bueno, pues eso pasa con sus hijos. Sus hijos también caen, como cae usted, como cae en lo que es su futuro. Nosotros tenemos que trabajar desde la base, que son las raíces de nuestras familias, hasta la base que lleva la orientación, la educación, el apoyo, el apoyo moral, la protección física de nuestros niños. Es muy necesario. Y nosotros lo que necesitamos es, todos a una, ponernos en el mismo plan. Porque si no, nos va a dar mucho más brega todavía. Y no importa lo que diga Pedro, no importa lo que diga Adrián Beltré, no importa lo que diga Coco Cordero, David Ortiz, Alberto Pujol, no va a importar porque somos muy pocos. Y vamos creciendo más cada día. Y tenemos el yugo de Haití atrás también, que tenemos que educarlos porque son nuestros hermanos de isla. Hay que ayudarlos a todos. Y entonces somos muchos, pocos recursos, poca disposición a ayudar, parece. Y muchos de nosotros venimos cansados. Nosotros venimos que queremos estar bajo la mata, como ando yo, y en lo conuco, corriéndole al ruido, corriéndole a la persecución que hemos tenido la vida entera, de cámara encima de nosotros. A mí me da mucha brega salir en una entrevista. Y debo unas cuantas, te estoy dando esto a ti y a mi amigo Martín. Pero ahí está Jansen Pujol, que le tengo que hacer una entrevista con un trabajo que vamos a hacer. Hay muchísimos periodistas haciendo peticiones de cosas. Porque yo sé que le intriga lo que yo pienso. Pero yo creo que el mensaje, si lo pasas tú ahora, después lo pasa Jansen. Después lo pasan los demás miembros, que ahora somos miembros todos de la prensa. Yo creo que marca una diferencia en alguien. Y ese alguien que se supere para mí es más que suficiente. Yo me siento satisfecho y agradecido de Dios. Esa es la otra raíz que no podemos votar. Yo vi lo más lindo esta pandemia que pasó. Yo vi la gente otra vez volando chichigua. Yo vi la gente en silencio en Semana Santa. Yo vi la gente pasando tiempo familiar y jugando domino entre familias. Yo tenía mucho que no veía eso. Cosas que se habían perdido realmente. Nuestra cultura ha perdido mucho. Y nosotros tenemos que abrazar la cultura de nuestro país. Abrazar lo que éramos antes. Abrazar lo que cuando un americano venía, un canadiense, un alemán, nos describía. Una de las personas más felices que yo he visto en el mundo. La gente que más sonríe. La gente que mejor trata la llegada. Esa es la imagen que tenemos que mandar. La gente más simple, más sencilla y con más cariño. Que si se va la luz, lo celebramos y cuando llega también. Y todos los fines de semana aparece con que compra una presidenta y hace un loco. Y ya con eso somos felices. Eso tenemos que recuperarlo otra vez más. Y tenemos que recuperar nuestros valores. Nuestra cultura, nuestra gente. Valorizar lo que hicieron los ancestros. Así es. Darle valor a lo que fue verdaderamente importante para nuestro país, nuestra bandera. Sobre todo. Y el respeto, el respeto a la humanidad. Eso debemos mantenerlo. Eso es 1A. ¿Es 1A? Ah, para mí es 100. En toda tu trayectoria, Pedro. Yo sé que uno a veces tiene momentos difíciles. Un momento difícil que tú recuerdes. Que tú hoy sentado ahí digas, wow. De verdad que fue este momento difícil. Yo tengo pocos fáciles. Para el béisbol no hay nada fácil. Y no va a ser fácil. Pero tú lo haces más simple. Para mí hubieron momentos críticos. Hubo un momento que yo quise dejar el béisbol. Pues me sentía muy maltratado por la organización de los Dodgers. Y mi hermano Ramón tuvo que desmontarse de la guagua. Y desmontarme a mí de una van que ya iba para Miami. A coger un avión para dejar el béisbol. Bueno, ese es uno de los momentos más críticos. Otro de los momentos críticos. Yo ver que acumulé fortuna del béisbol. Acumulé de todo lo que necesitaba. Y no pude acumular lo que salvara la vida de mi papá. Muriendo de un cáncer. Momento que marcó lo que eran mis valores. Lo que eran mis intereses. Y de repente ya yo no quería el cheque grande, el grande liga. Yo no quería pelota. Yo no quería nada. Yo quería a mi papá. Y no podía devolverlo. Y entonces quería ofrecer dinero para que me devuelvan la salud de mi papá. Y ya era muy tarde. No se pudo. Dios no quiso. Entonces son momentos que uno aprende a valorizar. ¿Qué verdaderamente es importante para ti? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Son tus hijos? ¿Qué es prioridad? Y tú dirías, bueno, grandes ligas, con carros, con lujo. Bueno, yo, yo, si se muere mi papá, yo sigo para adelante. No, no, no. A mí no. Ese pedacito se me fue y gracias a Dios tengo a mi princesa viva, que es mi mamá. Mi familia, gracias a Dios, he perdido uno, el más pequeño, Jesús, que también fue pelotero de grandes ligas. Pero agradecido de Dios, porque donde quiera que estén están bien. Y además de eso no, no me siento que fallé en ningún momento. ¿Le diste todo lo que necesitó como hijo? No solamente lo que necesitó, sino también mi cariño. Pude abrazarlos, pude tenerlos, pude estar cerca de ellos. Pude demostrarles que lo que conseguimos era para un momento como ese. Y no bastó. Entonces uno se da cuenta que lo material pasa a ser secundario. Y que el amor familiar sí es lo que verdaderamente vale. Eso es lo que importa.